hola mis corazones bellas cómo están bienvenidos a un día con norma blogs pues miren orando en modo limpieza orando limpiando acomodando cambiando les voy a tomar este videito y sé que estoy consciente de que he dejado el canal les he tomado algún que otro videito pues más que nada nada más de cuando hacemos las fiestecitas o que andamos así por allá por la por la calle pero realmente un vídeo de casa pues ya sea tiempito que no se los hago y hoy dije les voy a explicar el por qué casi estado un poquito más fuera de lo de lo que está aquí cuestión de la casa y todo esto bueno las razones si ya saben verdad o algunas ya saben una no tenemos mucho todavía yo siento que tal no tengo mucho que llegamos de los casi dos años que estuvimos fuera de casa así es que todavía no me siento que ya como les dijera arreglé la casa como yo la quiero ver el cambio partes ya las tengo sí este pero he andado bien ocupada saben que también este pues tengo una nietecita recién nacida bueno ya tiene dos meses así es que también me dediqué mucho a ayudarle a mi hija a cuidar a mi nietecita y que tal la cuido cuando ya tiene que salir a cualquier vueltecita porque ella no trabaja ahorita entonces me emociono porque en verdad que hay como la quiero y siempre le pedí a dios desde que estaba por allá en abrazca decía el señor dame a la oportunidad de cuidar a esta niña porque es la última ya 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 las muchachos ya le van a tener familia entonces a cindy también ya se operó y dijo esta es la última y yo la quiero disfrutar al 100 como disfruté a los otros verdad entonces estuve cuidándola y como le dijera todavía si ella va a hacer cualquier vueltecita le digo déjamela para que no la saques y yo aquí te la cuido a veces me la dejan la noche y la disfruto como no tiene una idea y a la vez pues ya saben estoy muy inquieta y a la vez estoy también al cuidado de los otros también que ya están más grandecitos de repente se quieren venir como ahora en que era en spring break quisieron estar aquí en la casa y casi todas las semanas también estuve pues con ellos también disfrutándolos a todos y ahora que estamos ya en abril ahorita ando con bastantes cosas también te digo ay dios mío pero es padre porque se pasa así como que más rápido y se motiva a uno a tener que tenemos algo que hacer ahorita estamos en les digo en arreglar la casa hacerle cambiecitos y tengo viaje en puerta también ya para el mes que entra si dios quiere así es que tengo nieta nueva tengo cosas que arreglar aquí en la casa como les dijera decorarla diferente viaje en puerta si dios quiere para el mes que entra que más que más a ver y entre eso pues digamos que hay que convivir entre semana con la familia los cumpleaños que vienen entonces hoy dije sabes que aunque ando así podonguita y todo pues al cabo así es la vida y así es la realidad de algún día con norma blogs hoy les voy a enseñar un poquito de lo que estoy haciendo para que vean cómo es lo que estamos y pues si va a haber cambios de quitamos el color que teníamos en las paredes todavía vamos en proceso y ahorita por ejemplo les muestro ando aquí en el baño déjenme se los enseño cómo estamos el cambio en el baño de acá del cuarto de televisión y aquí voy a poner cortina aquí lo teníamos de color a un que era como un gris bien bajito y ahora le pusimos este beige tengo todo bien batido les digo miren aquí tengo todo lo que voy a acomodar ahora lo voy a poner antes lo tenía color amarillo o las decoraciones y ahora las quiero poner en color azul aquí está la ley shower aquí está la todo lo que es la puerta allá adentro es el cuarto de lavada que también lo tengo que acomodar entonces mis corazones bellos así es como está ahorita todo tirado pero pues ya se los mostraré cuando ya lo haya terminado y así les voy a ir mostrando un poquito para que vean lo que es el día con norma blogs estar arreglando un poquito de esto así es que esa es la razón por la cual no les había grabado y pues si esa es la razón por la cual no les había grabado tanto aquí de casa porque les digo en ratitos es cuando andamos ayer a juan descansó y alcanzó a pintar el baño entonces que ahora me toca a mí lo que es decoración acomodar las cosas y pues así es como me la llevo verdad así que ahorita el ratito ahorita me voy a poner a limpiar allí y el ratito ya les enseño más cómo vamos quedando todo el proyecto y pues miren mis corazones aquí haciendo un paréntesis de él que ando limpiando es que llegó mi nietecito de la escuela javier ellos viven aquí enseguida de mi casa y rapapi you just came from school no me pidió pero él encantan las tatas con beans right daddy so vino a visitarme y va llegando y le digo ya comiste y me dice no igual pues le voy a hacer a mi hijo lo que le gusta y a él le encantan los frijoles así calduditos con tortillo de harina y ahorita me puse a amasar porque no tenía amasado pero pues de voladita dije bueno hago un un receso y nos metemos a la cocina y eso es lo que les digo así es mi vida la disfruto así porque pues no es como que si él viene y me pide o es no es nada más vino a darme una vuelta llegó de la escuela y viene a ver me dijo ah déjame te hago de de comer entonces este dije déjame les grabo para que vean pues si ahora sí que así es mi día hoy este un día con horno a blog así es como estamos hoy es que es 11 de abril jueves 11 de abril 2024 y pues así estamos en la cocinada pues miren así están ya las tortillas saliendo y a él le gustan los frijoles servidos en un bobo entonces les enseño en cuáles gustan tengo del vidrio y de todo pero a él le gusta ahorita les enseño el plato a él le gusta siempre que le sirven este plato este plato de plástico y porque le gustan bien calduditos los frijoles hagan de cuenta ese es su gusto de él venir aquí a la casa y comer frijoles así bien calduditos con las tortillas así que se la envuelve así y aquí están las cartas que le dicen así es que provechito miren esta es la cortina que voy a poner en el baño y estos son los ganchitos que lleva y entonces estoy tratando de ver cómo ahora lo voy a poner como con azulito blanco un poquito de beige y así son todos los ganchitos lo voy a poner en este así queda va a ir así 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 vamos a ir así vamos a ir así mamma 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 say mamma 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 Oh, you have a little hair in your mouth. A ver. Y aquí está la niña, aquí la pongo en la sala y de onda, se me viene a gusto. Ay, cositas mochas. Y pues sí, mis corazones bellos. Esto es parte del día con Horma Vlogs. Y ahorita ya les enseño el baño cómo va quedando. Creo que ya, entonces ahorita les enseño. Y pues el final, así nos quedó el baño. Ya está limpiecito. Aquí puse este, el cual me gusta bastante. Dice noticia, el jabón no es una decoración. Por favor, úsalo. Y aquí puse esta plantita. Igual no sé si después cambio porque quiero unas repisitas. Pero tampoco le puedo meter mucho porque el baño es pequeño. No lo puedo saturar tanto, ¿verdad? Pero me gustó mucho. Así como quedó. Miren, aquí me miro por el reflejo. Este es el shower. Y así es como está. Ya quedó. Uno menos, un trabajo menos. Porque la verdad, como ya saben, ¿verdad? Es la movida. Cuando uno mueve las cosas. Por ejemplo, aquí quite todos los paros que había. Todos, todos son diferentes. Y esto, mis corazones bellos. Esto que puse aquí, me lo traje del baño que está allá en el pasillo. Y lo que va a estar aquí, lo que estaba aquí, me lo llevé para allá. Así, pues, no tiene uno que gastar, sino ya nomás con el cambio adicional que te motivas a limpiar y a dar otra pasadita. Y pues así. Hay detallitos todavía, pero yo creo que ahí se ve bien padre. ¿Ve que sí? Y bueno, mis corazones bellos, así entrego este video. Un poquito corto, pero realmente era la transformación de este baño. Que lo pintamos, le cambié las decoraciones. Como les dije, lo que tenía en el otro baño, lo cambié para acá y lo de aquí lo voy a cambiar para allá. Así es que lave cortinas, pintamos, cambiamos los adornitos. Y pues ya eso hace que uno se motive y a como echarle más ganas a la limpieza. Entonces, como les decía, ¿verdad? En principio, pues sí traigo bastantes cosas en mi cabeza ahorita, cosas que hacer. Porque en verdad, sí, sí le quedó ahora a la casa un cambio de look. En este caso, pues ya les expliqué que quitamos el color que teníamos, que era el color como grisecito. Ahorita se los muestro o en el otro video se los voy a mostrar. Porque todavía hay paredes, no acabamos todavía de pintar toda la casa. La próxima que les voy a enseñar es el cambio de esta, de la sala esta de televisión. Esta casi no se las he mostrado yo creo mucho. Pero aquí también me súper encantó. Yo se los voy a mostrar después porque también le hemos hecho cambios. Aquí sí compramos sala nueva, compramos tele. Casi todo lo que está aquí es nuevo. Lo acabamos de comprar. Entonces, estoy bien contenta porque son los colores que yo quería. Y todo, todo me gusta bastante como lo hemos arreglado. Espejo, flores, bueno todo. Entonces, el próximo va a ser un tour por mi sala de estar, por mi sala familiar o por sala de ver televisión. Así es que espero que hayan disfrutado este videíto un poco chico, les digo, pequeñito. Pero así no los aburro y ojalá que sea de su agrado. Quiero volver a retomarlo así otra vez lo que es un día con Norma Vlogs en la casa. Hacer los quehaceres. Entonces, siempre uno está como, como a veces les voy a decir la meditita, verdad? Porque a veces me tardo en grabar. Porque me levanto y a veces ando en bata o en cualquier blusita. Pero no me maquillo o en el otro. Y le digo, pues, ¿cómo voy a salir así? Pero ahora ya me decidí y dije, sabes qué? Esta es mi vida, esta es mi realidad. Y así es como ustedes van a ver. No somos artistas de televisión. Ya ven que los artistas de televisión en las novelas se acuestan maquilladas y se levantan maquilladas. Oh, wow. Pues qué maravilla. No era el caso de nosotros. Así es que esta es la vida real. Y bueno, mis corazones de ellos. Ojalá que haya sido de su agrado. Nos vemos. Aquí vamos a estar echándole más ganas. Gracias, gracias, gracias por su apoyo. Si por favor me le dan un like, es lo que a lo mejor me ayudaría a subir un poquito más. Gracias, de verdad, a todos, a todos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo que va a ser un tour por mi sala de estar, por mi sala de ver televisión, por mi sala familiar. No sé todavía cómo le voy a poner, pero sí les voy a mostrar cómo vamos a arreglar esta sala. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao. Bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Aha.